No hay nada que hacer Objetivo asesino Ya vale, toda la que le eche No hay nada que hacer 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 Situación controlada Que mamado A tu culpa Enemigo detectado en B Último jugador en pie Último jugador en pie No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Sufrimiento Quedan treinta segundos Está implantada No siguen practicando con box Quítame al fratril Bienvenidos a mi mundo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie Quedan 30 segundos ¡Vamos! 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 ¡Una lámpara! ¡Una lámpara! ¡Una lámpara! ¡Una lámpara! ¡Una lámpara! ¿Que no puede más allá? ¿Están Jeroen o está en sitio? ¡Lala, es tuya atrás, chica! ¡Ya te va! ¡Vieron a la izquierda! ¡Voy a rotar, voy a rotar! ¡Vente, vente, vente! ¡Una lámpara! ¡Una lámpara! ¡Una lámpara! ¡Una lámpara! ¡Excelente! ¡No puede ser! ¡Cuidado acá! ¡Mentira! ¡Están en B! ¡Entra a plantar, Quiro! ¡Ahí entra! ¡Hay que plantar! ¡Ese Quiro tiene la spade! ¡Nada, suave, no se ve! ¡Yo lo tenía! ¡Sorry! ¡Fúralo a la derecha! ¡Mano, muérate! ¡Por favor! ¡Qué puta madre! ¡Ay, mierda! ¡Maco, como 40 por aquí arriba! ¡Y por aquí medio! ¡Uy, qué buen tío! ¡Ya, qué tal! ¡Hala! ¡Jajaja! ¡Uy, playas! ¡Te di el PC! ¡Uy, me explico! ¡Bueno! 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 ¡Bueno, Road! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Muchas gracias! ¡Bueno, Silk! ¡Bueno, Road! Gracias.